¿Qué pasará? ¿Cuántos premios habrá? Puede ser mi gran noche La, 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 la La, 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 la Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Poder reír y cantar y bailar Premios TV y novelas Tu gran noche ¿Qué pasará? ¿Cuántos premios habrá? Puede ser mi gran noche La, 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 la Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Poder reír y cantar y bailar Premios TV y novelas Toda noche